Yo, 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 Soccerland, Play Up, Joshua, Joshua, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Joshua. Aquí estamos mi gente, pase a Aaron, Aaron, Dani, Dani la caga, Aaron, Mauricio, Kevin, Kevin, Pedro, no pudieron con la defensa poderosa de Pedro. Dani, Dani la caga, dile a hola a tus fans. Eso es, eso es. Aquí están siendo profesionalmente grabados, mi gente. Profesionalmente grabados, se ríe el Pedrito. Ahí va, ahí va Chris, Joshua, Matias, Giuseppe. Aquí viene Gus, Gus, Gus la domina, pero Dani se la quita. Aaron, Kevin, 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 Kevin la caga, Joshua, 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 Joshua. Joshua. Pide tiempo si te vas a amarrar los zapatos, brother. Ahí está Mauricio, Kevin, Chris, controlando, muy bien. Aaron, Aaron, qué golazo, brother, saluda a tus fans. Tan bobo, parce, esta gente si es que no. Uno, cero. Matías. Ah, dos, cero. Matías, Joshua, digo, Giuseppe, Joshua, Pedrito, Gustavo, Gus. Gus, Giuseppe, pero Dani se lo quita de encima, Kevin la pasa atrás. Ahí está Fabio, Kevin, Giuseppe, del Italia. Eso, Matías se quedó quieto, hermano. Ahí va, Gus. Muy bien, está guerreado el juego, está guerreado. ¿Qué es de ellos? ¿Qué es de ellos? ¿Quieren que revise el bar? ¿Reviso el bar? ¿Y vos, Aaron? ¿Y vos, Aaron, o no? Joshua, amarilla la próxima que haga eso. Ahí está Kevin, Joshua. No, Giuseppe con el control. ¡Oh, qué pasesote! Dios santo, Matías, Giuseppe. Ahí están, pírala, Gus, pírala. Kevin controlando, mirando a quién se la pasa. Se la pasa a Fabio, Fabio se la pasa a Cris, Mauricio, Aaron. ¿A Kevin le hace falta gasolina en ese motor, bro? Está Cris de arquero, Pedrito, buscando a quién pasársela, no encuentra. Todo el mundo está flojo. Ahí está, aparece Gus. ¡Oh! Está difícil la cosa, está difícil. ¡Oh, Pedrito hace caer a Kevin! Ahí va Giuseppe, contra dos. Joshua. Joshua se la pasa a Mauricio. Kevin. Ahí está Joshua defendiendo. Matías, Gus, no pueden con Kevin. Kevin. Danny, Cris. Cris la pasa larga, pero Gus se la desvía. Aquí viene Cris. Aaron. Danny. ¡Eso! A Fabio. Mauricio. Fabio. Fabio. Mauricio. Matías. Joshua. Tienen que bajar muchachos, si no les van a hacer gol. Bajando Matías, bajando. Está siendo grabado, papi. Matías. Matías. Giuseppe. Matías. Se la quita Cris. Cris con Aaron. Aaron con Cris, pero se la quita Pedrito. La pared de Pedrito. Daniel. Mauri. Kevin. Buena Gus. Giuseppe. Joshua. Joshua. Salud a tus fans. ese man por más que las caga hace una que otra y vea lo linda que le sale parce vea lo linda que le sale para los haters Aaron Kevin van 2-1 ganando verde Joshua ahora si se animó a la cosa ahora si no es fácil caballero ahí viene Danny Danny contra Joshua Matías no fue mano o si si ok muchachos pegado al cuerpo no es mano pegado al cuerpo de ahora en adelante pegado al cuerpo no es mano Giuseppe Pedrito Pedrito ahí estaba Joshua mirando a los pajaritos está cansado brother Kevin Mauricio Dani Chris Kevin Fabio se le fue hermano está sacando Gustavo Gus Joshua Joshua Matías tiene atrás brother Giuseppe Giuseppe dispara Dios santo ataque corazón ataque corazón perdón él la tocó él la tocó él la tocó ah no la tocó sí él la tocó él la tocó claro uy buen intento Giuseppe si tú la tocaste no Chris Giuseppe ahí está Chris Fabio 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 Mauricio Kevin Matías es un buen juego ese pase a David digo a David que es que David a Dani pero Pedrito se la intercepta ok Chris Joshua presionando presionando pero se lo llevan ahí Giuseppe Giuseppe a Dani Dani a Chris Chris a Mauri Mauri a Chris se toque fino Mauri Aaron Dani Dani casi casi la está moviendo rico mi gente está Chris el arquero Matías Chris 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 yo no estoy jugando todo bien bueno bueno el hombre no juega hace años ok toca darle un break toca darle un break 3-1 Giuseppe se la quitan Fabio Matías lo presiona se la pasa a Kevin ahí va Giuseppe toque fino de Chris Dani se la quita Gus Aaron Dani la bloquea Joshua 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 ataca Chris Kevin el equipo de negro está haciendo bailado mi gente no se están organizando están dejando espacio ahí va Giuseppe 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 pero se la saca pero se la saca Chris se la quitan a Giuseppe Fabio Pedrito defendiendo Mauricio controlando se la pasa Matías Goss Goss viene Goss viene Goss viene Goss la pasa gol eso fue hermoso mi gente hermoso no hubo poder humano que parar a Goss en su corrida por la línea 3-2 equipo equipo verde ganando por un gol Green está ganando 3-2 es porque el gol lo dejó un gol lo dejó dentro por un error eso Chris trató de pasarse a Giuseppe y a Goss aquí viene Matías ahora sí está animado el equipo negro se animaron se animaron así suele pasar en el fútbol mi gente así suele pasar en el fútbol aquí viene Giuseppe Giuseppe se la bloquearon esto está en candela Joshua Chris Pedrito mierda Aaron que le vas a decir a tus fans brother una se gana y una se pierde si o para que Chris acuérdate que la puedes coger con las manos si pero hay peligras como peligraste ahorita no estás acostumbrado ah ok ok Giuseppe tiro lateral está buscando a alguien Matías Matías se la pasa a Chris del otro equipo viene Mauri Mauri se la pasa a Aaron Aaron dispara pero se la tapa a Chris dispara más fuerte mi hermanita va Giuseppe se la tapa a Dani 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 a Aaron Aaron controla Gustavo lo presiona Fabio Kevin rebotó Aaron mi gente porque Mauri estaba listo para ese remate Joshua Joshua se la pasa a Dani del otro equipo se toca la cara ahí viene Giuseppe Giuseppe gol gol de italiano Giuseppe Auguri 3-3 mi gente 3-3 Chris Fabio Fabio o Fabián 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 le estaba diciendo Fabio Pedrito Pedrito oh Aaron pero la coge Chris Pedrito Chris eso así no puede tocar la malla brother disculpa que no te dije él no sabía él no sabía Chris Chris la mueve Dani Chris Fabián Chris a Giuseppe del otro equipo Giuseppe se pasa Aaron como todo un profesional se pasa Dani se pasa Chris Matías Gustavo Gus Pedrito Gus Giuseppe Matías 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 se la bloquean viene Chris el contraataque pero no puede pasarla nadie esto está candela patrocinados por Ended Soccer Pitufos Angels mi gente Giuseppe Matías Joshua 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 se la sacan lateral general Gus Matías Giuseppe Chris Fabián Dani Mauri Matías Joshua 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 papi buen intento buen intento la próxima la próxima with the laces bro with the laces Aaron Chris Aaron se la interceptan Dani y Kevin se quedan viéndose como enamorados es de los negros ah si 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 Dani buscando el pase Fabián Aaron Fabián el techo invisible el techo invisible mi gente Giuseppe Gus Joshua contra Dani no puede viene Dani contraataque pero la intercepta Giuseppe good shit bro good shit that's what's up baby that's what's up aquí viene Aaron tiro esquina Giuseppe la saca Giuseppe está por aquí está por allá está en todas partes Kevin buen intento Kevin Giuseppe oh que golazo dios santo pali pali Giuseppe 4-3 ganando equipo negro con gol del otro lado de la cancha Giuseppe parce como es que le dicen a Giuseppe Pipo ok vamos a decirle a Giuseppe Pipo porque así le dicen en Italia viene viene Chris Chris pero Giuseppe la intercepta Pedrito Pedrito se la pasa Joshua pero yo creo que tuvo un poco de efecto el balón creo que ahí hubo un poquito de efecto el balón algo raro pasó con el piso yo no sé se le fue la paloma Joshua viene Chris viene Fabián Fabián dispara y gol saluda a tus fans papi saluda a tus fans 4-4 4-4 Pedrito haciendo lo que mejor hace oh Mauricio se la quita Gustavo se la pasa Fabián Fabián se la pasa Dani a Giuseppe Matías Joshua 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 se le fue larga Kevin sacando con Chris viene Mauri Fabián Chris Aaron Goss intercepta la tiene Joshua Joshua se la pasa Giuseppe Giuseppe dispara pero se la tapan el contraataque del equipo verde se le va a larga Fabián Goss Pedrito directo a Dani Aaron Aaron trata de disparar pero Gustavo se lo bloquea como un guerrero samurai Mauri Chris eso estuvo pero fuego de donde sacó talento ese muchacho que alguien lo diga que alguien lo explique ahí está Chris otra vez con el control dispara otra vez pero se la bloquean segundo intento de Chris Chris quiere hacer gol tiro esquina pero Giuseppe la intercepta Chris Fabián buscando el pase se la pasa Matías Aaron oh el árbitro la recoge Gustavo pero ahí tiene a Mauricio Mauricio presionando el arquero pasándose la Joshua no sabemos qué pasó no sabemos qué fue pero Joshua intentó algo lindo Dani buscando pase encuentra a Chris Chris a Dani Dani buscando pase ahí está Mauri moviéndose como todo un campeón Kevin 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 a Dani Dani Chris la defensa está organizando no la están presionando los están dejando moverse como Pedro por su casa estuvieron de suerte se le fue a Fabián está Gus Giuseppe pase a Pedrito Pedrito le pega la malla buen intento Pedrito Dani se la pasa a Chris tiene a Matías más encima Aaron Dani se emocionó no levantó cabeza no miró pase tenía sed de gol Pedrito le hemos tomado como mil fotos hoy Giuseppe Pedrito Pedrito se puso nervioso con Dani vamos muchachos que está intenso el juego Mauri organizando de nuevo atrás me encanta como el equipo de verde está pasando el balón hacia atrás y organizando desde atrás no le están dando chance al equipo negro de ni siquiera presionar Mauri intenta el tiro muy buen intento le salió un poco chueco pero buen intento Joshua contra Aaron la pasa Pedrito Pedrito a Gustavo Gustavo se la pasa a Dani ahí viene Giuseppe 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 y la pierde viene Aaron viene Fabián se la pasa a Dani un poquito alta mi gente un poquito alta pero aquí para los que sabemos Dani juega básquetbol y voleibol un poquito de salto ahí va Mauri lo presiona Giuseppe Joshua Joshua se la tapa al arquero toca disparar a los lados esas oportunidades no se pueden perder mi gente pero papi estaba grabando todo el juego atención tengo el celular en la mano ahí va Pedrito Joshua se queda mirando el balón brother vamos vamos buscando el pase tiene a Mauri Chris organizando desde atrás muy bien Mauri abriendo espacios se la pasa Pedrito los tres no se pueden comunicar falta de comunicación la tiene el equipo verde Joshua contra Aaron pero no puede Joshua contra Dani Dani se emocionó la tiró un poco larga no la podía alcanzar ahí Goss 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 esas corridas de Goss por la lateral son fatales mi gente solamente necesita alguien que le ayude a rebotar el balón viene Matías Pedrito Matías el rebote saque lateral quien se abre quien se abre ahí está Joshua Matías Pedrito al techo Dani organizando atrás buena organización del equipo verde buen toque de balón buenos pases ahí está Mauri organizando muy bien Mauri le entran dos a la misma vez fue limpio mi gente fue limpio tremendo ataque del equipo verde tremenda defensa del equipo negro vamos a ver con que sale el equipo negro Giuseppe Matías Matías Goss Goss Joshua se la quita Joshua a Cris Pedrito Matías Giuseppe Goss Goss golazo gol 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 patrocinado por Ended Soccer y Pitufo Seños 5-5 I think 5-5 Fabián Cris se fueron a contraatacar no alcanzó Mauri se la pasó muy rápido muy rápido pero lo intentaron Giuseppe buscando pase buscando pase Pedrito Pedrito Joshua se la quita Dani con el poder de su cuerpo viene Joshua viene Joshua viene Joshua Giuseppe gol patrocinado por el play thank you so much for supporting us 6-5 y el equipo de negro toma la ventaja ok 6-4 dicen por aquí los de negro el comentarista se equivocó 6-4 ahí está presionando Joshua contra Dani Joshua se la quita Dani Joshua viene Kevin ahí está Matías Matías dispara se la tapa Fabián que buen arquero brother se merece el Golden Gloves Award ahí va Mauri Mauri Kevin eso fue medio mano pero no la cantaron ahí va Aaron Aaron Giuseppe intercepta siempre en el medio Goss Goss se le fue afuera un poquito afuera pero afuera sigue siendo afuera ahí va Chris buscando pase no le dan espacio oh que pase que pase Dani controla Chris Aaron 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 dispara se le va muy arriba toca que Chris le enseñe un poco como la cosa al hermano Matías en el medio buscando con quien buscando con quien Matías Aaron hay que Aaron en el piso sigue Matías pero no la corrió Pedrito lo confundieron con alguien joven mi gente viene Chris organizando desde atrás fíjense el patrón del equipo verde organizan atrás y después contraatacan eso fue mano de Joshua buen sportsmanship la admitió la cantó buena clase Chris ahí busca Giuseppe se la intercepta Giuseppe controla busca al arquero arquero a Giuseppe Matías Matías un poco larga pero Giuseppe la alcanza y no se comunican no se comunican parli parli ragazzo mai bravísimo ahí va Dani Chris Gus Kevin Mauri tiene la oportunidad pero decide pasarla en vez de disparar Matías contraataque el equipo negro pase a Giuseppe Matías Giuseppe Joshua Joshua se la come un poquito arriba mi gente viene contraataque con calma Giuseppe otra vez interceptando Matías Matías busca el pase se la bloquean viene Chris entre dos jugadores Kevin la pasa atrás para organizar de nuevo Chris con sus movimientos fancy movimientos de lujo pero bloqueado por Pedrito ahí viene Aaron Dani oh el arquero se tira dramáticamente good pass bro good pass Matías pero nada Giuseppe 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 al arquero no tenía a quien no tenía a quien no se están abriendo para los pases de Giuseppe que le dicen Pipo Pipo si o no Chris ahí va Matías Pipo se la pasa Matías Goss Goss se la bloquea Mauri el pase para Joshua y golazo 7-4 el equipo de negro liderados por el capitán Pipo directamente de Italia el correón lateral Goss el delantero Joshua el mediocampista Matías y la muralla china Pedrito claro no podemos olvidar Chris que hace años que no juega con nosotros está de vuelta bienvenido mi hermano 10 años una década una década mi gente gracias a ti brother gracias a ti vamos a ver qué hace el equipo verde cómo se van a recuperar de esta remontada del equipo oscuro Chris Fabián interceptada por Giuseppe Fabián todavía tiene control Kevin a quién Goss 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 ahí va con Joshua pero Dani se la intercepta muy buena defensa buena bloqueada de la defensa ahí ahí hay un burulú ahí hay un sándwich con bisté ahí hay unos espaguetis con albóndigas ahí lo que hay es un muchedumbre Dani Kevin Kevin Aaron abre espacio se mueve la gente pero Pedrito bloquea Joshua bloquea Gustavo bloquea pero Aaron sigue batallando viene Goss controla pero la vuelve a coger Aaron 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 el chamo ya está cansado brother se le nota en el moño viene Matías pero Aaron Aaron está que hace gol está acá Joshua Joshua a Fabián Aaron Mauri Aaron tiene pase tiro esquina era para mí o era para Joshua Chris se la tapa sin problema alguno dice este disparo es muy fácil para mí Joshua 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 la pasa Matías pero Mauri 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 como un como un samurai la saca de ahí Matías buscando el pase Giuseppe se va a Dani se va a Dani se va a Dani se la pasa a Kevin Kevin la caga brother viene el contraataque Pedrito Pedrito a Giuseppe 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 a Pedrito lo confundieron con alguien joven otra vez viene Dani Joshua Joshua que va a hacer Joshua la pierde Aaron a quien se la va a pasar a Kevin a Aaron oh se la tapa Chris Matías oh Matías 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 Dios santo ese sombrerito quedó grabado para Youtube para TikTok y para Instagram mi gente minuto 33 de la grabación del iPhone viene Pedrito Joshua 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 tratasele un cañito a Aaron no puede está yendo contra Dani pero Dani lo empuja y no puede frustrado Joshua pero está guerreando no es fácil pasarse a Dani no es fácil pasarse a Dani una gargola le queda más fácil pasar Chris buscando pase Mauri Chris no hay presión ahí va Dani con el control Aaron Kevin Kevin la caga pide perdón pide perdón a sus compañeros ahí va Pedrito Joshua Joshua Matías Fabián Aaron Kevin 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 es de ellos es de ellos mi gente es de ellos quien no no la tocó él brother tú la tocaste estoy ciego entonces I'm blind sorry I'm blind I'm blind I could have saw he didn't touch it I'm blind bro no excuse ahí viene Matías oh eso fue medio mano medio pie yo no sé qué fue ahí sí fue mano se ríe el Kevin se ríe porque sabe que bloqueó el gol Matías Pipo Pipo Pedrito pero viene Fabián con la furia de su país Pipo Gus Pipo 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 se pasa Mauri pero lo bloquea Dani muy bien trabajo en equipo mi gente ahí va otra vez Pedrito Pedrito buena ahí la sacó como pudo Pedrito Dani Aaron 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 Pedrito Giuseppe Giuseppe gol 8-4 mi gente equipo negro ganando equipo negro ganando Tirazo de Chris pero se la tapa al otro Chris el arquero viene Joshua con el remate trata de controlar no puede viene Matías Matías trata de hacer el pase pero se le sale es chueca Kevin Matías Giuseppe nada viene Chris pero Pedrito se la rechaza Pedrito la muralla china bueno deberíamos decir Pedrito la muralla peruana viene Chris viene Chris viene Chris pero ahí está Gustavo no que pasó falta de comunicación con entrar arquero y defensa pero nadie más vino a defender se quedó Gustavo solito como algunos solteros de este equipo solito 8-5 golazo del equipo verde se me olvidó cantar el gol estuvo muy lindo ahí viene Chris Chris controlando hace saltar a Joshua viene Aaron Kevin se la quita Matías viene Chris Aaron y Joshua y Giuseppe se están quedando arriba no están bajando a defender mi gente tiro esquina Giuseppe intercepta Giuseppe busca el pase Joshua 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 dispara se la tapa Dani viene Joshua Joshua recupera rompen el disparo de Joshua que intensa que está esta situación mi gente Aaron Chris Chris se la quitan a Chris Fabian controla viene Mauri otra oportunidad la pasa Aaron Aaron desperdicia esa buena oportunidad que le hizo Mauri Mauri dispara brother sin miedo Giuseppe al arquero Chris Matías Matías le trata de hacer un pase a Giuseppe pero un poco largo y un poco rápido viene Chris hermano de Aaron Fabian Fabian dispara pero Matías la para viene Goss Goss contra Chris Joshua contra Mauricio pero se la bloquea Mauricio viene Goss 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 Pipo vamos a ver que hacen muy buena decisión viene Chris contraataque el equipo verde Aaron pero un poco corta un poquito corta de Aaron mi gente lateral de Pedrito pase a Matías pero se la intercepta muy bien Chris solito viene Giuseppe quien se quedó mirando el balón señores y señoras saque del equipo oscuro ya van 40 minutos y puede que se me acabe el espacio en el celular pase a Gustavo Goss Goss se la pasa Joshua Joshua no la sabe controlar y se la quita Mauricio fácilmente viene Kevin buscando el pase se la pasa al hijo del Inver eso fue un pase a la otra dimensión mi gente viene Matías Matías Pipo Pedrito que buen cambio de juego Matías golpe de cabeza que buena oportunidad ese pase de Matías fue de película que ven que ven que ven dispara pero Chris el arquero se la tapa sin problemas diciéndole Kevin así no me hagas hacer gol Matías otro pase hermoso a Joshua viene Goss pero no pueden contraataque el equipo verde oh Matías defendiendo con esa cabeza Giuseppe Giuseppe se la quitan viene Kevin viene Kevin viene Chris oh pero Pedrito la muralla peruana no lo deja viene Chris Aaron al hijo del Inver el pase a otra dimensión Goss vamos a ver si le bajan la vibración aquí o siguen con alta vibración Joshua Goss Matías interceptan contraataque pico verde no puede con Matías Kevin la pasa atrás muy bien Mauri se toma su tiempo Chris Mauri con los shorts de Pitufos Angels de Ended Soccer ahí viene Aaron buen movimiento buenos pases Fabian Mauri Kevin Mauri controlando controlando desde atrás están moviendo están controlando están pasando pero no les están dejando el espacio para el gol y dispara Aaron se la tapa al arquero bravo Chris bravo viene Joshua contraataca Gustavo se la pasa Pedrito está en candela la cosa aquí no están regalando ni una señores y señoras Joshua un poquito larga no se la entendió Matías contraataca equipo verde contraataca equipo verde pero Chris se la salva Giuseppe pase pero la bloquea Chris contraataque equipo verde Chris 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 Kevin 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 se la come tapado por Chris el arquero Kevin a Gustavo Gustavo dispara de lejos que buen disparo se la bloquea Dani Dani contraataca dejando la cancha sola Pedrito la muralla peruana viene Chris viene Chris viene Chris se le sale que cierre el espacio le grita al compañero cierre el espacio por el amor de Dios dice Chris Fabián lo sabe Fabián lo sabe es un tipo inteligente aquí viene Pipo Giuseppe de Italia controlando pasándosela a Pedrito Pedrito buscando pase se le va larga a Pedrito eso lo podemos atribuir a la edad Dani pase en medio Chris no les están dejando pase al hijo del Inver pase a la otra dimensión Goss le hace el cambio de juego a Giuseppe Joshua 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 se la tapan tiro esquina Matías que buen pase que buen pase de Joshua ahí era para que definiera vamos a ver que hacemos eso es mano up close and personal Dani al arquero no se le presiona Joshua dice el comentarista que no debería decir esas cosas ahí va Chris Chris la salva Dani Pipo Pipo la pasa atrás para organizar otra vez el juego Pipo Pipo buscando el pase pero se la bloquea Fabián Kevin Aaron a quien a quien a Kevin a Chris a Kevin pero Kevin se quedó parando riéndose él sabe él sabe que la tenía que correr mi gente viene Pipo bloqueado por Kevin Pipo Arquero Arquero Chris Pipo Pedrito Mauri Chris Aaron Mauri Mauri trata de pasársela a Aaron pero no puede Chris controla posesión Fabián Aaron Chris Chris con Goss no puede sigue Goss persistiendo Fabián casi casi eso fue Kevin no Fabián disculpen ahí fue que buen pase sigue 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 Joshua oh golazo que le dices a tus haters brother hate me more dice el hombre hate me more 9-5 ganando equipo oscuro 48 minutos viene Joshua presionando como una olla de arroz Dani Dani buscando el pase la pasa mal Matías el arquero Chris Goss que buen control brother Pipo Pipo pase a Matías Matías dispara pero se la bloquean Chris Fabián organizando el juego desde atrás aquí tenemos espacios abiertos pero Kevin la pasa mal Joshua dispara y se le va la luna pase a la otra dimensión Chris el jugador del equipo verde que más posesión ha tenido en el partido hoy el número 6 hermano de Aaron estos dos hacen un duple increíble pero les ha costado les ha costado definir hoy Pipo Pedrito Pedrito contra Dani se la pasa al arquero Matías 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 a Pipo Pipo a Matías Matías a Goss Pipo sale de Fabián Pipo Pipo Goss Goss le faltó moverse un poco a Joshua Aaron contraataque de equipo verde no le alcanza Dani eso es debido a la edad ya está viejito se le perdona el hombre está serio serio está no le gusta perder está Matías buscando a quien al arquero organizando al arquero con Goss Pedrito se la pasa a Joshua 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 no tocó no tocó está grabado eh espere espere ahí quieren ver bar quieren ver bar miremos bar miremos bar vamos a para la grabación